Gracias. 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 Ya de preparación para lo que van a ser los primeros. Recordamos la serie particular, dos dichas. Gracias. La pelota de Noguera. Que llegue el primer gol para la Academia Puerto Cabello. Se va a efectuar el tiro. Muy bien. Allí en la recuperación, Joan Cubana para el portero, Mario Santilli. Por el juvenil Luis Valladares. Que tú muy bien lo mencionabas. Costado. Mario. Gustavo Ascona. Matías Salacaba. Juan Tineo. Carlos Ortiz intentaba buscar a Aquiles Ocanto. Intenta ganarle nuevamente Ortiz sobre Medina. Vuelve a recuperar el cuadro del Deportivo La Guaira. Este es Williams Lugo. Lugo sobre José Pinto. Atrás para Arles Flores. Luis Ángelo Peña. Vuelve a recuperar el cuadro de la Academia Puerto Cabello. Ronaldo Chacón. Bien sacándose la marca de Lugo. Chacón. La rechazaba Francisco Lamantía. Atención con Valladares. Atención con Valladares. Que cayó allí. Y también salió afectado. Charly Sortiz. Atención con Valladares. Valladares que vino proveniente de la sub-20 del Caracas Fútbol Club. Y ahora se ganan los primeros minutos de este compromiso. Vamos a ver qué tal le va hoy a Valladares como hoy parte de ese once titular que presenta hoy al profesor Carlos Fabián Maldonado. Luis. Parece que es un tirón en la parte de su pierna derecha por la señalización y por los gestos que hizo. Al parecer no va a continuar en el partido. Ya calienta Maiker González. Quien el partido pasado había estado con molestia también en una de sus piernas. Pero ya lo hemos recuperado. Está poniéndose a tono para probablemente que ingrese por el juvenil Luis Valladares. Que tú muy bien lo mencionabas. Participó en la serie élite sub-19 con el equipo del Caracas Fútbol Club. Y ahora está con las filas de la Academia Puerto Cabello. Ya en la primera división del fútbol venezolano. Ya prácticamente dos jugadores del Caracas, ¿no? Se han venido para la Academia Puerto Cabello. Uno de ellos, bueno, tres. Eduardo Herrera, obviamente el portero. Ronaldo Chacón. Y ahora Luis Valladares. Incluso Robert Garcés también estuvo en las filas del cuadro capitalino. Son cuatro incorporaciones hasta los momentos. Si no, no se nos escapa una. Son cuatro incorporaciones que han venido provenientes del cuadro de los Rojos del Ávila. Atienden a Valladares. Allí a un lado de la cancha. El cabezazo de Joan Cumana intentaba recuperar la Williams Lugo. Bien el pase para Edwin Padilla de parte de José Pinto. Pinto ahora la cruza en la vertical con Javier Arape. La intercepta José Velázquez por el costado derecho. El pase ahora para Darluis Paz. Paz. La intercepta bien Juan Carlos Medina. Pelota va a ser lateral para el combinado. Naranja. Tenemos ocho minutos de la primera parte. Ya saca Velázquez con Francisco Lamantía. Nuevamente Jan Velázquez. Velázquez mete la pelota al área chica. Controla de pecho bien el señor Gleider Caro. Christopher Montaña para reorganizar la jugada con Eduardo Herrera. Que este sale por el costado derecho con Héctor Noguera. Pelota larga allí de Noguera. La va a anticipar Joan Cumana. Pelota en la mitad de la cancha. Controla ahora Arles Flores. Flores con Williams Lugo. Lugo avanza el cuadro del Deportivo La Guaira. Lugo ampliando el juego ahora con Luis Ángelo Peña. Peña mete la pelota al área chica. Rechaza bien el señor Gleider Caro. Pelota en profundidad. Va a salir en última instancia Valladares y va a ingresar el señor Maiker González. Va a hacer este cambio, digamos, de emergencia en este particular. Recibe el aplauso de sus compañeros. Bien en estas primeras de cambio, estos pocos minutos que vio acción Valladares. Dar Luis Paz. Arles Flores. Flores ahora jugando por el costado izquierdo con Jan Fuentes. Fuentes mete la pelota ahora por el costado izquierdo. Donde está Joan Kumana. Kumana se asocia, intentaba asociarse con Aquiles Ocanto. La pelota la juega con Lugo. Lugo ahora con Arles Flores cruzando la pelota por el costado derecho. Donde está Dar Luis Paz. Se acerca al cuadro del Deportivo La Guaira. Intenta hacer la finta. Dar Luis Paz. Atrás para Velázquez. Mete el remate Velázquez. Y la pelota sale muy por encima de la portería de Eduardo Herrera. Cuando se hace ya oficial la primera variante forzada de este primer tiempo. Maiker González. Autor del primer gol. El minuto 16 del primer tiempo ante el Carabobo Fútbol Club. De mucha acción goleadora cuando pertenecía a la Zamora, Maiker González. Ahora, obviamente con la camiseta azul y naranja. Esperamos ver más goles por parte de Maiker González. Bien, en el robo de la esférica. Luífer Hernández. Ahora jugando en la mitad de la cancha con Ronaldo Chacón. Que mete el pase bien. Controlando con pierna derecha. Luífer. Se viene. Luífer está perfectamente habilitado. ¡No! ¡No! Estaba habilitado Edwin Padilla. ¿Cómo la viste ahí? Este, Luís. Creo que estaba habilitado. Está totalmente habilitado. Vemos la... Como te mencionaba anteriormente. La proyección por esa banda derecha de Luífer Hernández. Que metió un pase filtrado para Edwin Padilla. Que al final la... Jueza. La jueza. Joleida Lara. Joleida Lara. Me corriges ahí, Orlando. Señaló la adelantación del delantero académico. Y le anulan el gol. Que, bueno. Ahora la Caimio Porto Cabello se está, digamos que, aplacando y acoplando más en ofensiva. Esperemos que en este... En los próximos... En la próxima media hora pueda venirse el gol y tomar la delantera acá en el Misael Delgado. Sigue jugando el cuadro del Deportivo La Guaira. Williams en lugo. Combinándose con Jan Fuentes. Fuentes. Amplía el juego por izquierda para Cumana. Bien. El robo de la esférica Hector Roguera. Combinándose con Luis Fernández. Al medio para José Pinto. Mete bien la pelota. Allí va Javier Arape. Está perfectamente habilitado. También se va a asomar por el área chica. Tanto Ronaldo Chacón como Edwin Padilla. Y un poco más profundo. En la pelota la mete hacia la portería. Y hay tiro de esquina. Favorable. Bien Arape. Por el costado izquierdo. Favorable para el cuadro azul y naranja. Es el segundo tiro de esquina que tenemos en casi 15 minutos. Recordemos que los dos goles que vinieron ante el Carabó Fútbol Club llegaron a través de la pelota parada. Así que mucho cuidado con el juego aéreo de la Academia Puerto Cabello. Y los centros de José Pinto que están siendo totalmente efectivos. Yo lo había dicho en varias oportunidades. Luis y amigos que nos sintonicen y nos escuchan. La Academia Puerto Cabello es muy efectiva en jugadas de pelota detenida. Atención. 15 minutos se cumplen. De la primera parte acá en Valencia. Bajo se Pinto. En el área está Medina. También está Arape. Allá va el cobro de Pinto directamente. A las manos del portero Mario Santilli. Por detrás estaba Edwin Padilla controlando los tiempos. El portero argentino Mario Santilli. Santilli ahora combinándose con el jugador José Velázquez. Velázquez se tiene cerca de ahí a Darluiz Paz. Y el pase fue bastante fuerte. Sin embargo no pudo controlar Darluiz Paz. A izaje lateral. Lo va a efectuar el recién ingresado Maiker González. González ahora combinándose al medio con Juan Carlos Medina. Medina ahora con Eduardo Herrera. Herrera jugando la pelota en la media luna. Herrera presiona. Ocanto la pelota a la mitad de la cancha. La va a disipar Francisco Lamantía. Y la va a dejar salir afuera Héctor Noguera. Por el costado derecho. Y ahí saque lateral. Ya la sirve Noguera para Christopher Montaña. Para él fue el pase. Pinto. Entrada fuerte allí sobre José Pinto. La falta de Arles Flores, el capitán del cuadro naranja. Ya sirve de una vez. Ronaldo Chacón perfectamente habilitado. Está por el costado derecho. Héctor Noguera sobre la marca de Joan Kumana. Allá se viene Noguera peleando la esférica con Kumana. Que la gana limpiamente en la propia línea. La pelota al medio. La juega el cuadro del Deportivo La Guaira. Pelota allá buscando a Ocanto. Va a anticiparla bien. Medina hace el sombrerito buscando a Gleider Caro. Que revienta la esférica por el costado derecho. Gana ahora Jan Fuentes. Fuentes al medio. Para Arles Flores. Flores jugando en la mitad de la cancha. Se acerca el Deportivo La Guaira. A zona de Academia Puerto Cabello por intermedio de Luis Ángelo Peña. Vuelve a recuperar el cuadro académico. La juega ahora por el costado izquierdo. El señor Javier Arape. Arape. Maiker González. El toque allí en cortico para Ronaldo Chacón. Chacón con Pinto. Uy, Pinto. Estaba bastante adelantado. Héctor Noguera. Paraguay no pudo rectificar el Maravino que juega por el lateral derecho. Va a ser saque lateral favorable para el combinado naranja. Lo va a ser efectivo el señor Joan Kumana. Allí va Kumana. Atención. Kumana en la protección. Allí está Ocanto. Ortiz. Ocanto, mejor dicho. Kumana sobre la marca. Allí de Christopher Montaña. Mete la pelota al área. Williams Lugo de cabeza. Bien Maiker González. A las manos de su portero Eduardo Herrera. Rastrero fue la entrega para José Pinto. La pelota a la mitad de la cancha con Ronaldo Chacón. Viene la interceptación. Jan Fuentes. Fuentes. Juega la pelota. El cuadro del Deportivo La Guaira va a meter el remate. Aquí le socantó. Y la pelota pega en la pierna de Juan Carlos Medino. Un parpadeo allí en la mitad de la cancha. Ahí saque de arco. O mejor dicho, saque lateral. Para el cuadro naranja. Hay un jugador de la Academia Puerto Cabello. Es Christopher Montaña. Vamos a esperar a ver si la banca. Vamos a repasar la banca de suplentes. Luis, de la Academia Puerto Cabello. Una banca de suplentes de la Academia Puerto Cabello. De nuestra tropa azul naranja. Que está conformada de la siguiente manera. El segundo arquero, Luis Terán. Oscar Conde. Emilio Rentería. Gustavo Ascona. Matías Salacaba. Juan Tineo. René Alarcón. Robert Garcés. Eudis Arraga. Raudí Guerrero. Jesús Herrera. Y el recién ingresado, Maiker González. La pelota que la va a controlar. Francisco Lamantía. Rechaza de cabeza a José Pinto. Pelota ahora que controla. José Velásquez. En la mitad de la cancha. Atención que se viene la contra. Intentaba bien hacer la finta. El señor Edwin Padilla. Juega en la mitad de la cancha. El cuadro de la Academia Puerto Cabello. Ahora juega por derecha con Héctor Noguera. Noguera ahora con Christopher Montaña. Vuelve a ganar el cuadro naranja. No hay falta. El pase muy bien para Arapé. Estaba habilitado Arapé. Sin embargo, el pase fue bastante largo. Para el extremo. Hoy a las órdenes del profesor Carlos Fabián Maldonado. Veamos esa recuperación de Christopher Montaña. Qué jugador es Christopher Montaña. Fajador como pivot. La hace muy bien. Defiende muy bien. Incluso es una de las piezas fundamentales de la Academia Puerto Cabello. En esa zona medular. Para recuperar balones y crear situaciones de gol. Juega el cuadro del Deportivo La Guaira por intermedio de Darluis Paz. Ahora jugando por derecha. Bien. Allí Pinto en el recorte. Recupera el cuadro de la Academia Puerto Cabello por intermedio de Juan Carlos Medina. Y se le fue Arapé. No pudo controlar la esférica. Un poco irregular. Hemos visto también el estado del engramado del Misael Delgado. Va a servirle la esférica José Velázquez. Francisco Lamantía. Velázquez. Jugando por el costado derecho. A pelota. Buscando ahí a Ocanto. La deja pasar Ocanto. Con comodidad. Con tranquilidad. La controla bien Eduardo Herrera. Pasa al costado derecho. Para el señor Héctor Noguera. Este ahora buscando con Christopher Montaña. Bien la presión allí de Williams Lugo. La pelota larga de Noguera. Buscando a Ronaldo Chacón. La saca a Cumana. O la sacaba en última instancia. Jan Fuentes para Joan Cumana. Avanza el cuadro del Deportivo La Guaira. Este es Ortiz. Ortiz. Jugando a la hora por derecha. Para dar Luis Paz. Falta. La pelota. Sí señor. La decreta del árbitro principal. Falta. Sobre Juan Carlos Medina. Aplaude ahí la intención. El profesor Carlos Fabián Maldonado. Fabricó muy bien esa falta. Juan Medina. Que ya se le escapaba la pelota. Por la línea lateral. Pero. Como lo dije al principio. Fabricó muy bien la falta. Y tenemos tiro libre. Que va a cobrar Eduardo El Gato Herrera. Tenemos amigas y amigos. 21 minutos de esta primera parte. Acá en el Polideportivo. Misael Delgado. Jornada 6. El torneo de normalización. 20-20 de la Liga Futve. Deportivo La Guaira. Academia Puerto Cabello. En vivo y directo. Desde el Polideportivo. Misael Delgado. De Valencia. La sacaba en última instancia. Arles Flores. Sobre la marca de Edwin Padilla. Va a servir Michael González. Edwin Padilla. Que está jugando su primer partido. En la temporada 20-20. De esta Liga Futve. Y lo hace como titular. Así que buen ingreso. Y esperemos que marque su primer gol. En la temporada. El juvenil Edwin Padilla. Atención. Aquí se viene el ataque del Deportivo La Guaira. El centro de Cumana. Bien. El recorte en el punto penal. De Juan Carlos en Medina. Ahí. Saque de esquina favorable. Para el cuadro. Naranja. La va a servir. Luis Ángelo Peña. Atención. Indica Herrera. Ahí. Cual jugador va a colocarse. En el. Vertical. El taco. Por poco. No fue gol. Y en este preciso instante. El minuto. El taco fue de Francisco Lamantía. La pelota fue un costado. De la portería. Que protege. El señor Eduardo Herrera. Se salva del peligro. En la Academia Puerto Cabello. Ya se hace el peligro acá en el Polideportivo. Misael Delgado. Vamos al tiempo de hidratación. Cuando están exactamente 22 minutos de compromiso. Nosotros también vamos a aprovechar para hidratarnos un poco. Ya Rolando Martínez lo está haciendo. Y bueno Rolando. Como te comentaba. En la ofensiva de la Academia Puerto Cabello. Ha tenido que cambiar un poco. En cuanto al cambio de Luis Valladares. Por esa lesión que tuvo en su pierna derecha. Tuvo que ingresar Maiker González. Y el ataque de la Academia Puerto Cabello. Se ha visto un poco más. Por la línea. Por la banda derecha. Esperemos que pueda llegar en este segundo cuarto de hora. El gol. Pero hasta ahora tenemos un partido. Un partido con pocas oportunidades para ambos equipos. Oportunidades claras obviamente. Pero que sin duda alguna están llegando. Se están proyectando por las bandas. Y hasta ahora tenemos un 0 a 0 parcial. En la capital industrial de Venezuela. Perdón. El doctor Pedro Rodríguez. Nos comenta que Valladares. Puede que tenga un posible desgarro. En su pierna derecha. Entonces ojalá. No sea así. Y bueno. El tiempo de recuperación de Valladares. Sea lo más pronto posible. Yo comentaba. Luis y amigos que nos escuchan. Quiero compartir con esto con ustedes. Nos comentaba mucha gente. Acerca de las bajas. Tanto de Federico Silvestre. Y Luis y Ligüe Prichoda. Que obviamente son bajas. Sensibles. Sobre todo la de Silvestre. Pero afortunadamente. El profesor Carlos Fabián Maldonado. Ha tenido un problema agradable. Bueno. Y ustedes dirán. ¿Cuándo un problema es agradable? Sí. Cuando tú tienes el material suficiente. Cuando tú tienes las herramientas. Para llenar esos vacíos. Afortunadamente. Ahí está la presencia de Oscar Conde. También el mismo Glader Caro. Que hasta los momentos. Ha hecho un trabajo. Digamos. Destacable. En. En el área central. Ahí con Juan Carlos Medina. Juan Carlos Medina. Creo que originalmente. Es un defensor. Pero también. Ha hecho un buen trabajo. En la mitad. De la cancha. En los últimos partidos. Los partidos. Anteriores. Que ha tenido. El cuadro azul y naranja. Entonces. Hay un problema agradable. En la Academia Porto Cabello. O sea que el profe. Tiene el material suficiente. Con que llenar esos vacíos. Luis. Y en la transmisión anterior. Comentábamos esto mismo. Que la presencia de Oscar Conde. Ha sido notable. En esta. En la cancha. En la titularidad. Y también. Juan Medina. Se ha sabido ganar el puesto. No de titular. Indiscutible. Pero. Las veces. Que lo. Que lo. Que lo meten a jugar. Como titular. Ha sabido hacer el trabajo. Y. Bueno. Ya. Vuelve a rodar el balón. Acá. En el Misa del Delgado. Ya. Todo listo. Para que siga la narración. De. Orlando Martínez. Una infracción. Contra Christopher Montaña. Vaya. Cuánto ha recibido. Christopher Montaña. No solamente. En este torneo. De normalización. Sino. Desde que llegó. Al cuadro azul y naranja. Lo que ha recibido. Christopher Montaña. Un batallador. Sin lugar a dudas. Hay que destacarlo. Este mediocampista. Para las órdenes. Del profesor Carlos Fabián Maldonado. Ya sirve la esférica. Bien. Gleider Caro. Con Héctor Noguera. Mete el centro. La sacaba en última instancia. Jan Fuentes. Pelota ahí. En la cobertura. Charlie Sortiz. Sortiz ahora cruzando la pelota. Con Darluiz Paz. Que está en la mitad de la cancha. La va a ganar. La intentaba ganar. Edwin Padilla. La gana. Javier Arape. Sigue Arape. Sigue Arape. Sigue Arape. Lo marcan prácticamente cuatro. Bien el pase. Para Edwin Padilla. Atrás para Montaña. Reorganiza el ataque. El cuadro de la Academia. Puerto Cabello. Pinto. Bien ahí. Cruzando para Maiker González. Mete el centro. Bien el remate. Y la sacó en última instancia. El portero en el remate. De Javier Arape. Se pierde esta gran oportunidad. El cuadro azul y naranja. Y tiro de esquina. Bueno. Cuando tenemos presencia de público. En uno de los costados. Del polideportivo Misael Delgado. De Valencia. Barra Porteña. Presente acá en. El polideportivo Misael Delgado. Con karma. Con tranquilidad. Veintiséis minutos y medio. Se cumple. De esta primera parte. Atención. Otro tiro de esquina. Favorable. Para el combinado porteño. Se viene Pinto. La cuelga en el área. El rechace ahí. De Francisco Lamantín. Intentaba arrematar. Javier Arape. Y la pelota sale. Favorable para el cuadro de la Academia. Puerto Cabello. Era el primero de la Academia. Incluso podemos escuchar la transmisión que tenemos al lado. Que por poco. Mario Santilli. Por poco era autogol. Vanoguera. Atención. Con Ronaldo Chacón. Chacón sobre la marca de Williams Lugo. No hay falta. Ahora sí le indica. El árbitro principal. Jesús Valenzuela. Así que va a haber tiro libre. Favorable para. El cuadro de la Academia. Puerto Cabello. Otra oportunidad. Para ir por el primero. E ir por otros tres puntos. Academia Puerto Cabello. De garantizar la victoria. Igualaría. Al Deportivo La Guayra. En la segunda casilla. De este grupo A. Del torneo 2020. El torneo de normalización. Atención. Bajo se Pinto. Toma impulso. El Varinés. Atención. También va a poner orden. En el área. Valenzuela. Allá va el pelotazo de Pinto. Al área. ¡Solo Chacón! Y se va por un costado. El cabezazo estaba prácticamente solo. El tachirense Ronaldo Chacón se pierde. La más clara de la Academia Puerto Cabello. En 28 del primer tiempo. Lo mencionábamos anteriormente. El juego aéreo de la Academia Puerto Cabello puede ser clave. Para sumar en este partido contra el Deportivo La Guayra. Y vaya que se han notado. Los centros de José Pinto han sido efectivos. Lo mencionábamos anteriormente. Y la Academia y José Pinto lo están demostrando en la cancha. El pelotazo de Jan Fuentes. El rechace bien de Gleider Caro. Intentaba controlar José Pinto. Allá va por ella. Edwin Padilla. El rechace nuevamente de Fuentes. Va por ella. José Velázquez. Velázquez. La pelota rifada. Bien. La va a ganar Ronaldo Chacón controlando con pierna izquierda. Pero se la robó en última instancia. Darluis Paz. La pelota larga ya buscando a Charles Ortiz. Sin embargo, en la anticipación bien la controla. Juan Carlos Medina vuelve a ganar el cuadro naranja. La pelota va a ser favorable para el cuadro naranja. El balón lo manejaba Luis Ángelo Peña. Ya sirve Velázquez. Lateral por derecha. Williams Lugo. La pelota. Bien. Allí el taquito sobre Williams Lugo. Y el balón va a ser favorable para el cuadro de la Academia Puerto Cabello en el saque lateral. Nos acercamos a la primera media hora del compromiso acá en Valencia. 0 a 0 Deportivo La Guaira Academia Puerto Cabello. Por la fecha 6 del torneo 2020. El cabezazo de Arles Flores. Allí también cabeceaba Charles Ortiz. La pelota no la controla. Williams Lugo. Lugo. El pase para el chino. Canto va a disparar. Canto. Y el balón ahí en el rebote en dos tiempos. Eduardo Herrera. Salva la Academia Puerto Cabello. Bien en el remate pero mejor. La cobertura. La defensa. Haciendo apelativo a su apodo del gato. Con reflejos felinos. Controlando la esférica el portero académico. Ha sacado en última instancia Jan Fuentes. Allí sobre Javier Arape. O sobre Luífer Hernández. Corrijo que está por derecha. Indica Noguera allí a Edwin Padilla que se acerca. El pase fue al medio. En el despeje José Pinto. La busca ahora Javier Arape. Michael González. Bien Chacón. Lo que intentaba hacer la de primera con Arape. El rechace desde Francisco Lamantía. Medina sobre Charles Ortiz. La pelota va en profundidad. Y la pelota va a ser saque lateral. Favorable para el deportivo La Guaira. Hemos superado la primera mitad del compromiso amigos. La pelota se la va a dejar servida a José Velázquez. Atención amigos. Toma impulso Velázquez. La pelota buscando a Ortiz. Bien controlando Michael González. Sobre el dorsal número 9. Charles Ortiz intentaba ganar la José Pinto. También allí sobre Darnuís Paz. La pelea allí en tres cuartos de cancha del área del Deportivo La Guaira. Saca Darnuís Paz. También revienta la esférica. Francisco Lamantía. La pelota la cabecea. Arles Flores. Flores vuelve la pelota rifada. La gana González. La vuelve a cabecear ahora. Javier Arape. Ahora este es Arles Flores. Medina baja en esa pelota por favor. Baja con el pecho. Arape. Pelota muy en alto para Ronaldo Chacón. Juega el cuadro del Deportivo La Guaira. Williams Lugo con Arles Flores. Gana muy bien Edwin Padilla. Atrás para Christopher Montaña con José Pinto. Bien. Allí en el rescate de la esférica. Héctor Noguera. Ahora por el costado de derecho está Christopher Montaña. Montaña. Se viene Montaña. Viene el centro. La saca. En última instancia Jan Fuentes. Va por ella nuevamente. Christopher Montaña intentaba ganarla. Aquiles Ocanto. Bien. La finta de Pinto sobre el chino. Ocanto pinto la pelota allí hacia el costado derecho. La saca Joan Kumana. Pinto la vuelve a ganar. La vuelve a regalar a Joan Kumana. Juega ahora Arles Flores. Controlando ahora para Luis Ángelo Peña por el costado izquierdo. En el 4 contra 4. Ocanto nuevamente para Peña. Sigue el pase. En el remate no se puso de acuerdo con Ocanto. La pelota fue larga para el portero Eduardo Herrera. Sale rápidamente el cuadro porteño por intermedio de Héctor Noguera. Noguera al medio para Ronaldo Chacón. Chacón cambiando de frente la esférica buscando a Javier Arape. Felicita allí Arape por la intención. Sin embargo el profesor Carlos Fabián Maldonado indica un poco más de calma en esos pases largos. Ya saca Velázquez. El cabezazo de Ortiz. Allá va Medina sobre la barca del chino Ocanto. La revienta la esférica Eduardo Herrera. Allá va también Jan Fuentes. Pelota que va a ser rifada en la mitad de la cancha. Intenta ganarla. Edwin Padilla la ganó. A la derecha ahora la cortaba Joan Kumana. Kumana con Fuentes. Sigue Kumana por el costado derecho. El izquierdo. Kumana. Sigue Kumana. Atención. Se viene el ataque al cuadro del Deportivo La Guaira. Atrás para William Lugo. William cambiando ahora de frente. Combinándose ahora con Luis Ángelo Peña. En este caso Darluis Paz. Paz. Al medio para darles Flores. Flores. Se viene Flores. Nuevamente para Darluis Paz. Sigue Paz. Va a meter el centro Paz. Busca enganchar. Sigue allí sobre la marca de Michael González. Atrás para darles Flores. Nuevamente el pase para Darluis Paz. Paz. Por poco. Allí se equivocaba. La recupera Williams en Lugo. Sobre la marca de Christopher Montaña. Atención. Se mete Lugo. Uy, atención. Allí en el rechace. Por poco. Allí en la barrida. Gleider Caro se salva del peligro. El cuadro de la Academia Puerto Cabello. En casi 34 minutos. De este primer tiempo. El servicio de Darluis Paz. El cabezazo. La mantilla. En el rebote. Gol del Deportivo La Guaira. Gol del Deportivo La Guaira. Aquiles Ocanto. Ortiz. Mejor dicho. Charles Ortiz. Es autor del gol al minuto 34 del primer tiempo. Abre la cuenta de goles. El cuadro del Deportivo La Guaira. Así que. Charles Ortiz. Gol al minuto 34 de este primer tiempo. Deportivo La Guaira 1. Academia 0. Una pelota prácticamente rifada. Allí en el área chica. Rechazó muy bien Herrera. Pero prácticamente estaba allí cerca Ortiz. Así que el balón es el gol favorable al Deportivo La Guaira. En 34 del primer tiempo. Deportivo La Guaira 1. Academia Puerto Cabello 0. Sigue la acción de juego amigos. Acá en el Misael Delgado. La juega Maiker González. Atrás para José Pinto. Atención con Ortiz. Bien. Atento. Pinto cambiando de frente del costado izquierdo al derecho. Controlando bien la esférica Héctor Noguera. Bien el pase para Luis Fernández. Este ahora es con Héctor Noguera. Bien el pase para Luis Fernández. Puede venir la respuesta. Puede venir el empate. Viene el remate Santilli. Y allí también estaba cerca Edwin Padilla. Buena la respuesta del cuadro académico. Luego de haber anotado el tanto el cuadro. Hoy local. La pelota la saca Santilli. Allá va Medina. Y el balón va a ser favorable para el cuadro de el Deportivo La Guaira. Cayó muy mal Juan Carlos Medina. Pedían falta. Pero el árbitro principal indicó saque lateral. Se levantan por sus propios medios. Medina. Atención amigos. Va a servir José Velázquez. La pelota la eleva allí buscando a Maiker González. Intentaba peinarla. Ronaldo Chacón. Bien en la cobertura. La falta de Francisco Lavantía sobre el jugador Edwin Padilla. Hay servicio libre favorable para el cuadro. Azul y Naranja. Transmitimos a través del canal oficial de la Academia Puerto Cabello en YouTube. APCTV. En transmisión simultánea con la 967 FM. Para el eje costero. Carbobeño. Sale Medina con Gleider Caro. Gleider la pelota larga allí buscando a Ronaldo Chacón. Saca la esférica. Tanto Joan Fuentes como Kumana. Bien la manejaba. El señor Luífer Hernández. Enredo allá del Deportivo La Guaira por intermedio de Luis Ángelo Peña. Controla montaña con Noguera. Montaña. Atrás montaña. Tiene que reorganizar el juego. El cuadro de la Academia Puerto Cabello. Eduardo Herrera. 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 La pelota para Jean Fuentes. Pelota que va a ser rifada. Bien controla con pierna derecha. El señor Gleider Caro. Este es ahora Héctor Loguera que mete la pelota profunda. Ya va en velocidad. Fuentes. Intentaba buscarla con Luífer. Atención. Se viene Luífer. El pase largo para Ronaldo Chacón. La sacada. Allí de Francisco Lamantía. La saca en plena línea derecha. Vuelve a ganar el cuadro de la Academia Puerto Cabello. El cruce. Allí Mike Arape. Se... Allí estuvo. Se atascó. El pase bien de Velázquez. Atención. El peligro por parte del Deportivo La Guaira. El centro de Velázquez. La saca Medina. Allí cerca del punto penal. Saque lateral favorable para el combinado. Naranja. 37 minutos. De la primera parte gana el Deportivo La Guaira con un gol de Charly Ortiz al 34. Lugo mete la pelota al área. Allá va Ortiz. La pelota la gana. Y salió. La pelota indica el primer juez de línea. Morguillo. Aquí le so canto. Y va por esa pelota. Ya sale rápidamente el cuadro de la Academia Puerto Cabello. Héctor Noguera. Ahora para Montaña. Chacón. Chacón. Jugando ahora para Medina. Medina. Juega Medina. Medina ahora buscando para Maiker González. Adentrándose en terreno. Quiere igualmente entrar a zona del Deportivo La Guaira. Cambia de frente ahora para Glader Caro. Caro con el señor Héctor Noguera. Christopher Montaña. Bien la marca. Allí la ha hecho afuera. El mismo Noguera. Tentaba hacer un autopase. La pelota es favorable para el cuadro del Deportivo La Guaira. La va a hacer efectivo. El señor Joan Cumana. Tenemos 38 minutos y medio de la primera parte acá en Valencia. Atención. Va a servir Cumana con Luis Ángelo Peña. Bien en el robo. Luis Fernández con Ronaldo Chacón. Chacón. La falta de Jean Fuentes sobre Ronaldo Chacón. Va a servir de una vez. Ronaldo atrás para Glader Caro. Juan Carlos Medina. Medina para Pinto. Bien el pase ahora fuerte. La presión allí de Charly de Aquiles Ocanto. También de Charly Ortiz. Glader Caro. Vuelve a manejar la hora por el costado derecho de Toro Noguera. Que le mete velocidad. Sacándole bien en la carrera. Y sobre Joan Cumana. Tiro libre favorable para el cuadro del Deportivo La Guaira. Nos acercamos a los últimos cinco minutos del partido. Con calma, con tranquilidad, va a hacer uso de la palabra el portero Mario Santilli. Tomando distancia de la número cinco. Atención. El profe Maldonado le indica a sus dirigidos que vayan un poco atrás. Santilli. Bien. Ganándole en el salto. Allí Caro sobre Charly Ortiz. La pelota la controla ahora Christopher Montaña. Montaña mete la pelota allí buscando a Edwin Padilla. El rechace de Francisco Lamantía. Pelota en el costado izquierdo. Este es Williams Lugo. Bien. El robo. Noguera. Se adentra Noguera. Atención. Puede venir la respuesta académica. Mete allí con tres dedos. La pelota para Luífer Hernández. Vuelve atrás para Héctor Noguera. Noguera. Luífer Hernández. Bien. El pase para Pinto que está perfectamente debilitado. Allá va Pinto. Y la pelota va a ser córner favorable. Atención. Vamos a ver qué va a cobrar el córner. Favorable para el cuadro de la Academia de Puerto Caballón. Que pedían penal ahí dentro del área. Va a servir José Pinto, amigos. 41 minutos de la primera parte. Atención. Va José Pinto por la igualdad. Pinto. Atención. Tomando la carrera. Métela Pinto al área. El cabezazo de Edwin. Hay otro córner. En última instancia la sacó Francisco Lamantíndica. Jesús Valenzuela. Hay otro córner favorable para la Academia. Ahora se cambia de lugar. José Pinto. Atención, amigos. Vuelve el ataque del cuadro porteño. Atención. Va Pinto. Todos al área. Indica el cuerpo técnico. Pinto. La cuelga en el área. La peinada. La saca. En última instancia Ortiz. Vuelve a servir al centro. Padilla. La cabecea. Un poco alto. El centro de Pinto. El segundo centro de Pinto. Se va por la línea final. El saque de arco para el Deportivo. La güera. Cuando cumplimos 42 de la primera mitad. Un poco de concentración indica el profesor Carlos Fabián Maldonado a sus dirigidos. Por ahora el cuadro de la Academia Puerto Cabello perdiendo el invicto. Es el único equipo invicto que al menos no cuenta con derrotas en este grupo A. Bien la ganó Ronaldo Chacón. Allá va a controlar la Luífer Hernández. Luífer ahora por derecha para Ronaldo Chacón. En la cobertura bien Chacón. Y ahí con un poco de duda la segunda juez Jolay Dallari indica que el saque es lateral. Para el cuadro naranja va a servir Joan Kumana buscando a Ortiz. La pelota en la mitad de la cancha la gana Pinto. Para territorio de nadie. Va por ella Mario Santilli. Santilli. Buscando controlarlo. Le va a meter presión allí Edwin Padilla. Y va a atenazar la esférica. 43 minutos. Tenemos de la primera parte. Acá en Valencia gana el Deportivo La Guayra 1 por 0. Sobre la Academia Puerto Cabello. Va Santilli. Pelota larga cerca del área. En la peinada Ortiz. En el rechace ahora. Es el señor Juan Carlos Medina. Cabecea ahora. Atención. Se viene Darluis Paz. Darluis Paz en la media luna. Revienta la esférica. Glader Caro. Ya le quiere poner velocidad de Luis Fernández sobre Joan Kumana. Va a cubrir la esférica Kumana. Y la pelota sale favorable para el cuadro naranja. Se toca ahí un poco la pierna. Que le encontró unazo con Luis Fernández y Joan Kumana. 44. Tenemos de la primera parte a servir la esférica Joan Kumana. Kumana. Buscando allí meterle la pelota con Luis Ángelo Peña. Se desbarca. Esta es ahora. Aquí le socanto. Atención. Viene el peligro. La pelota al centro. Bien. La saca Maiker González. Se puede venir la última para el cuadro académico. Bien. En la respuesta. En la conexión. Ronaldo Chacón y Christopher Montaña. Bien. Chacón. Para Christopher. Puede probar. Christopher. Hay falta. Y puede venir otra tarjeta amarilla para el dorsal número 13. En este caso, José Velázquez. En 44. De el primer tiempo. Este sería el primer o el segundo amonestado por el Deportivo La Guaira. El primero fue Aquiles Ocanto. En este tiempo, sí señor. En este tiempo. Se va a cumplir los primeros 45 minutos. Ya el señor Jimmy García ha tomado la pizarra digital. Vamos a ver cuánto agrega. Una vez cumplido el tiempo reglamentario de 45 minutos. Dos. Puede ser el primero. Recuerdo que así la Academia Puerto Cabello le igualó al Deportivo La Guaira en el clausura 2019. Casi finalizando el primer tiempo. Hasta el 48 vamos a jugar. Un gol de Emilio Rentería. De cabezazo que marcó el 2 a 2. En el último compromiso que marcó, que se jugó en el Olímpico de la UCB. También vino la Academia de atrás en ese otro compromiso. Exactamente. El primer gol lo marcó Ronaldo Chacón. Un contragolpe. Ese fue el primero. Y luego en jugada de pelota detenida o casualmente Pinto. Rentería cabeceó para el 2 a 2 viniendo de atrás. Un punto valiosísimo que obtuvo la Academia en ese entonces. Pone orden en el área el señor Valenzuela. Ya hay tiempo cumplido. Hasta el 48 vamos a jugar. Con pierna derecha Pinto. Atención. Puede venir el primero de la Academia. Cuatro en la barrera. Coloca el Deportivo La Guaira. Tiene cerca Medina. También está Caro. También está Chacón. Ahí está Padilla y está Luífer Hernández. También pendientes del rebote. Tanto Héctor Noguera como Javier Arape. Autoriza Valenzuela. Puede ir Pinto directo. Pegó en la barrera. Va por ella Pinto. Intentaba ganar la Quiles Ocanto. Todos al área. Todos al área. Indica el profesor. Carlos Fabián Maldonado. Ahí saque lateral. La va a efectuar. El señor Glader Caro. La va a meter directa al área. Atención. Se cumplió un minuto del agregado. Va Glader tomando carrera. Valenzuela. Allí va a hacer un llamado. De atención. Tanto a Maiker como a Medina. Atención. Protegen también Ocanto y Charly Sortiz. Este es Glader Caro que toma la carrera. La mete al área. Allá va Medina. La saca Ocanto. Ahora la saca Lugo. Va en el corte. Christopher Montaña. Pelota ahora por derecha. Para Luífer Hernández. Sobre la marca. Bien. Luífer Hernández. Allí llega el autopase. La sacaba en última instancia. Jan Fuentes. Pelota a territorio de nadie. El saque lateral. Para la Academia. Puerto Cabello se va a cumplir el segundo minuto agregado. Atención. Va a servir Héctor Noguera. Va a servir Noguera. Atención. Ese es el punto donde tiene que sacar Noguera. Mete la pelota. La saca Fuentes. Pelota para Arape. Este para Chacón. Chacón con Noguera. Noguera mete la pelota allí. Ahora para Luífer. La revienta. Ahora la esférica. El jugador Arles Flores. Pelota en la mitad de la cancha. Se viene el ataque. El cuadro del Deportivo. La Guaira por intermedio de Charly Sortiz que recibió el pase de Arles Flores. Atención. Ortiz. El pase al medio. Atención. El remate. La pelota al palo. Se salva la Academia Puerto Cabello y de media volea la sacaba Medina. Se acaba de salvar la Academia Puerto Cabello. Se puede venir la respuesta académica. Bien el pase para Ronaldo Chacón. En el cara contra el cara contra el portero. Chacón puede probar. Y la pelota se fue cerca del travesaño. Izquierdo de Santilli. Se pierde la segunda. Chance la segunda clara de la Academia Puerto Cabello. Ya con el tiempo cumplido. Cumplido con el agregado, amigos. ¡Qué emoción! Ha finalizado este primer tiempo. Pelota. Remate. Que hizo en última instancia dar Luis Paz. La pelota que pegó en el travesaño derecho de Herrera. Y con el mismo rebote. La Academia Puerto Cabello se apoyó. Y con un contragolpe. El cuadro porteño por poco marca el empate. Resultado parcial que favorece al cuadro local. Hoy acá en el Misa. El Delgado Deportivo La Guaira. Gol por cero. Gol de Charly Sortiza. Al minuto 34. De este compromiso. Luis. Amigos que nos sintonizan y nos escuchan. Prácticamente la remetida que tuvo el cuadro porteño. En las últimas de cambio. Si bien fue bastante positivo. Obviamente el cuadro del Deportivo La Guaira. Le ha sabido cerrar los espacios. Al equipo porteño. Vamos a ver. Porque el profesor Carlos Fabián Maldonado. Ha presentado la misma formación. Que ha presentado hasta el Carabó Fútbol Club. Un 4-2-3-1. Mientras. Que hoy. Vamos a ver cuáles serán esas modificaciones. Tuvo que hacer. Una. Prácticamente forzada. La. Inclusión de Maiker González. Por Luis Valladares. Pero vamos a ver cuáles van a ser esos cambios. Durante el segundo tiempo. ¿Cuál va a ser esa arenga? En que ha fallado el equipo porteño. Y ahí es donde se va a enfocar. El profesor Carlos Fabián Maldonado. Es decirles a sus muchachos. Hoy. Cómo van a tener que actuar. En el segundo tiempo. Un segundo tiempo que la Academia Puerto Cabello. Debe reaccionar de a poco. Jugar un poco mejor por las bandas. El Deportivo La Guaira. Le ha cedido muy poco los espacios. Pero debe encontrar ese espacio. Ese sitio por ahí. Propicio. Para luego batir al portero Mario Santilli. Ya la Academia Puerto Cabello. Le ha anotado a Santilli. Cinco goles. El 3 a 3. En la apertura 2019. Y luego el 2 a 2. En el clausura 2019. Restan 45 minutos de emoción. Que ustedes y nosotros viviremos. Después de esta pausa. Acá en el canal oficial de la Academia Puerto Cabello. En YouTube. Y a través de la 967 FM. Pausa. Regresaremos en pocos minutos. Basta más. Jerusalén, sin ti no es fácil Y yo tengo fe, Lucia ven a mí Tú eres siempre sana Ya voy a mí, a mi culana Buso a mí, a un culana Y lo no lo sé Y yo tengo fe, Lucia ven a mí Jerusalén, en ti mi calma Quien me levanta, estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida es un milagro No habrá más muerte Si te conocen Lucia ven a mí Y yo tengo fe Sí, yo tengo fe Sí, sálvame Zungangishila Zungangishila Jerusalén Jerusalén, contigo todo Sí, yo tengo fe Lucia ven a mí Tú eres siempre sana Tú eres siempre sana Y la vida nos regala mil razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas No hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalén Se encuentra el destino No hay problemas que valgan la pena No hay problemas que valgan la pena Poder alcanzar Poder alcanzar En ti puedo sentirme más fuerte Siempre Siempre Quiero agradecerte Por estar presente En la oscuridad Tú siempre estás pendiente Con la lucecita Que se pone enfrente Y me levanta Oh Y yo tengo fe Y yo tengo fe Y sálvame Zungangishila Y lo no lo sé Y lo no lo sé Y lo no lo sé Zungangishila Bien amigos, estamos de regreso con todas y todos ustedes Acá en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia Ya hay sustitución En el cuadro guaireño Ya vamos a confirmar Los mismos John Aramburu John Aramburu salió por Vamos a corroborar Cumana Cumana ahora está por el costado derecho E ingresó Martín García Por Por Luis Ángelo Peña Son los dos cambios que ha hecho el profesor Daniel Farías Fuentes Se juegan los primeros minutos Se juegan los primeros minutos De este segundo tiempo Acá en El Misael Delgado Así que vamos a confirmar Los cambios Ya Luis Ferrer va a corroborar los mismos Toca Allí Charles Ortiz No hay falta sobre Ortiz Sale rápidamente Javier Arape Con Christopher Montaña Cambiando de frente ahora Para Michael González 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 Va transportando la pelota En la mitad de la cancha Este ahora con Christopher Montaña Sacándose la marca De Williams Lugo Montaña Con calma Con tranquilidad Indica el profesor Carlos Fabián Maldonado La pelota larga De Glader Caro Allá buscando A Javier Arape Que le ganan el cabezazo La va a recuperar Francisco Lamantía Lamantía Este ahora En el pase Para Michael González Controlando ahora El cuadro porteño Por intermedio De Juan Carlos Medina Presiona Ahora Aquiles Ocanto Sobre Eduardo Herrera La pelota la va a ganar Jan Fuentes Al medio Para Arles Flores Flores Sobre la marca De José Pinto Lamantía Este es ahora con Jan Fuentes Fuentes Lamantía La pelota ahora para Noguera Balón que se disputaban Tanto Williams Lugo Como Christopher Montaña El pelotazo De Fuentes El pelotazo De Fuentes La pelota va a ser favorable para el cuadro Naranja Para Fuentes Fuentes Entró Fuentes Fuentes Ahora está por el costado Izquierdo Salió fue José Velásquez Atención Viene Padilla Bien Le indicaba allí a Chacón El punto exacto Donde iba a ser el pase La robó Montaña Para Edwin Padilla Pinto Juega la pelota larga Perfectamente habilitado Está Luis Fernández Que se mete en el área chica Intentaba controlarla La va a dejar salir Va a cubrir la esférica Y la pelota sale por la línea de fondo Favorable al tiro de esquina Para la Academia Puerto Cabello Tenemos amigos tres minutos De esta segunda parte Atención Se puede venir el empate por parte de la Academia Puerto Cabello Atención Vamos a corroborar el cambio Martín García ingresó Y Ángelo Peña salió El centro Al área El corte de la mantía El balón que va a quedar rifado Intentaba sacarla Charlize Ortiz Jugando ahora con José Velázquez 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 ahora Velázquez está por el costado Derecho Kumana Kumana Lo agarraba allí Javier Arape Y hay una falta Favorable Para el cuadro Azul y Naranja El número 20 Ronaldo Moreno Es el otro ingreso Por el cuadro Naranja Atención Va a servir la esférica Arles Flores La pelota La pelota se equivoca Flores La regala favorable al cuadro porteño Va a ser uso de la palabra Maiker González El pase para Edwin Padilla Se equivoca allí Padilla Calientan Robert Garcés Gustavo Ascona Matías Salacaba Y René Alarcón Vamos a repetir La defensa Kumana Francisco Lamantía Atención Peligro en el área Mete el centro Lugo Herrera Gol del Deportivo La Guaira Gol del Deportivo La Guaira Amigas y amigos Al minuto 5 De esta segunda parte Williams Lugo Marca El 2 a 0 Le quedó la pelota allí En el punto penal La defensa Haciendo aguas La defensa porteña Que en los últimos partidos Había tenido una actuación Destacable Y sin embargo Hoy no está teniendo Una buena actuación El cuadro defensivo Sobre todo El área central Del cuadro porteño Así que 2 por 0 Gana el Deportivo La Guaira A Academia Puerto Cabello Vamos a corroborar Los cambios Fuentes Lamantía Y Velázquez Por izquierda Arles Flores Está en el medio Entonces Anota Williams Lugo Salió Entonces El dorsal Número 10 Salió Luis Ángelo Peña Ingresó Martín García Es el otro cambio Atención Atención Que se viene al ataque El cuadro porteño Nosotros Podemos Responder Ante este resultado Montaña La falta Del dorsal Número 20 Ronaldo Moreno El balón va a ser favorable Para el cuadro porteño O a este tiro O a este tiro Lateral Se saque lateral Ya juega El cuadro porteño La sacaba Allí Aquiles Ocanto Noguera Y la pelota sale favorable Ahora para el cuadro de la Guaira Tiro libre favorable O saque lateral Corregimos Saque lateral Sirve la pelota Jan Fuentes Rechaza Medina Va por ella Christopher Montaña Sobre la marca de Arles Flores Le gana en el salto Padilla Combinándose con Chacón Bien en la cobertura Chacón Pero lo marcaron Trae la falta Sobre el tachirense Lo marcaba Fuentes Lamantía Y también El dorsal Número 16 William Lugo Autor del segundo gol Los dos goles del Deportivo de la Guaira Autor es Charles Ortiz Al minuto 34 Del primer tiempo Y ahora William Lugo Al 5 del segundo tiempo Allí intercambian unas palabras Tanto Christopher Montaña Atención Gana el Deportivo de la Guaira Dos goles por cero Juegos en desarrollo Deportivo Tachira y Zamora Cero a cero Ya en el segundo tiempo Paralelo A este partido Tarjeta amarilla Para Arles Flores Al minuto 8 De este segundo Al minuto, sí Minuto 8 Casi 9 Atención Pinto Pelota rifada Allí en el área Allá va Mike La mete en el área En la media luna Edwin Padilla Se viene la respuesta Del cuadro Naranja Controla Charles Ortiz Ortiz Adelanta Ortiz El pase ahora Para Moreno Este es ahora Velázquez Pelea allí Tanto Montaña Como William Lugo Bien en la triangulación En la mitad de la cancha Por parte de la Academia Puerto Cabello Pinto Allí se equivocó Luis Fernández Joan Kumana Williams Lugo Lugo El otro para allá Fuentes Uy, entrada fuerte Sobre Pinto La entrada De Fuentes Se van a venir Las dos primeras variantes En el cuadro porteño Va a ser Batías en la cava Y Robert Garcés Y también se va a venir René Alarcón A hacer los tres cambios De una vez El profesor Carlos Fabián Maldonado Cruzando la pelota montaña Con González La pelota va a ser favorable Para el cuadro académico Que busca El descuento Ya saca Maiker González Cerrándole completamente Los espacios El cuadro del deportivo La Guaira A la Academia Puerto Cabello Diez minutos Se juegan De esta primera parte O de esta segunda parte Corrijo Acá en el Misa El Delgado De Valencia Vamos a esperar Vamos a esperar Por los cambios El primero sería Va a ingresar Tanto Robert Garcés Para reforzar un poco El área medular Ahí en el medio campo Matías en la cava Y René Alarcón Van a ser los tres cambios Por parte de La Academia Puerto Cabello La mantía Haciendo uso de la palabra El pelotazo largo La peina Ortiz Allá va Velázquez El sombrerito Allí con caro La pelota Al centro Herrera Tuvo que salir Venía por detrás Al chino Canto Y la pelota La dirige Herrera Hacia territorio Atención Ahí tiene que salir Santilli Sobre la presión Que ejercía Edwin Padilla Sale ahora Por el costado derecho Fuentes A pelota Ahora La controla Ortiz Charly Ortiz Sigue Ortiz Atrás De Héctor Noguera Pelota larga Va por ella Gleider caro La va a dejar salir caro Y en este preciso instante Se va a ejercer el primer cambio Va a salir el dorsal 26 Javier Arape por O mejor dicho Entra Matías La Cava por Javier Arape Es la primera variante Va a salir el dorsal número 18 Christopher Montaña Christopher Montaña Y va a ingresar Robert Garcés Y va a salir el dorsal número 15 Edwin Padilla por Y va a ingresar René Alarcón Como única punta A menos A menos Que cambie El formato De ataque El profesor Carlos Fabián Maldonado Pinto La regala A William La regala A Ronaldo Moreno Moreno la cruza Por el costado derecho Para Velázquez 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 Ronaldo por el costado derecho Vuelve el pase Para Velázquez Velázquez Sigue Velázquez El pase Lo regala ahora Para el señor Biker González Entrada fuerte allí De Williams Lugo El balón es favorable En saque lateral Al cuadro de la Academia Puerto Cabello Hay que apurar Porque el tiempo Se hace bastante largo Se hace bastante corto Ya en estos segundos 45 minutos Sirve la esférica Maiker González El balón va a ser favorable Para el cuadro porteño Nuevamente ahora Desde la mitad De la cancha Saca González Balón al medio Para Garcés Garcés para Matías En la cava Que busca desequilibrar El 10 de la Academia Puerto Cabello Matías Entrada fuerte Y rapidito recibe Su primera cartulina Amarilla Matías en la cava En su primer toque De balón Entrada fuerte De Matías en la cava Sobre Williams Lugo Fue la falta En casi 14 minutos De esta Segunda parte Le reclama allí Matías al árbitro principal Jesús Valenzuela La toma con calma El cuadro del deportivo La Guaira La sirve La mantía Medina Rechaza a Medina Va por ella La cava Intentaba rectificar Alarcón La vuelve a ganar Matías en la cava Que le va a poner velocidad Por el costado izquierdo Todos al área De Mario Santilli Allá va Matías Sigue Matías en la cava Busca el desequilibrio Allí sobrarles flores Matías Retrocede El pase Que la gana muy bien Limpiamente Maiker González Este es ahora José Pinto Pinto La cambia Ahora para Noguera En el anticipo Joan Cumana De pecho La regresa Juan Carlos Medina Cumana Allá va Noguera Combinándose con Aquiles Ocanto Por el costado izquierdo Ocanto Sigue Ocanto Allá va Cumana Está adelantado Si señor Está adelantado El dorsal número 9 Charly Sortiza Y posición adelantada Favorable para el cuadro De la academia Puerto Cabello Cuarto árbitro García Haciendo algunas observaciones Y algunas advertencias Verbales Al profesor Carlos Fabián Maldonado Se juegan los minutos De este compromiso En el segundo tiempo Gleider Caro Balón Que controla En la mitad de la cancha El Deportivo La Guayra Este es William Lugo Lugo Recupera la pelota Nuevamente El cuadro académico Por intermedio De José Pinto Se le fue larga A Ronaldo Chacón La recupera Joan Cumana Con Williams Lugo Lugo Mete la pelota Al costado derecho Allá donde está Velázquez Intentaba controlarla Y salió la esférica Para el saque lateral Amorable cual El cuadro porteño Nos acercamos A los 16 minutos Del compromiso Intenta ganarla Matías Se la acaba Sobre Velázquez La pelota La recupera Maiker González En la mitad de la cancha Mete bien el pase Para Ronaldo Chacón Abriendo ahora por derecha Para Luífer Hernández Se viene Luífer Sigue Luífer Puede venir al centro De Luífer Busca enganchar Prefiere ir atrás Ahora para Héctor Noguera Que mete en el centro Allí pasado En la cobertura De la esférica Velázquez De ir un poco más Al área chica Y empujaba Velázquez A Matías La pelota La saca Por la línea izquierda El balón favorable Lateral Para el cuadro de la academia Robert Garcés Avanza Garcés ahora para Luífer Hernández Este ahora con Héctor Noguera Todos adentro del área De Mario Santilli Intentaba rectificar Luífer Hernández Noguera Y el balón La tocó en última instancia Allí en el pase Iba a ser la individual Noguera Él En el saque O en el pase Individual Lo iba a ser Sobre Joan Kumana Saca Noguera Va a sacar Héctor Noguera Todos allí Protegidos Nuevamente Kumana Allí va Y prefiere Sacarla En última instancia Jan Fuentes Atención Va a servir La Glader Caro Al área chica Está Alarcón La sirve En corto Para Chacón Puede meter El centro Glader Caro Quien lo hace Es Chacón La pelota La era chica Queda Para Héctor Noguera Que mete El centro Y la echa La pelota Pega en el pecho De Matías En la cava Y él mismo La saca Por la línea Final La y saque de arco Para el cuadro De la academia Puerto Cabello Veo un poco Desdibujado A los nuestros Ante este equipo Del deportivo La Guaira El número dos Es Martín García Atención Joan Kumana Jugando al medio Ahora para Williams Lugo Atención Se puede venir Alarcón Y en el estirón Ahí de pierna izquierda Martín García Controlaba la esférica Velasquez En la mantilla Entonces quien salió Entonces colocó Cinco En el área defensiva El profesor Daniel Farías Vamos a corroborar Nuevamente Ese cambio Kumana Lugo El pase al medio Para Ocanto Este es ahora Jan Fuentes Williams Lugo Juega ahora Para Ocanto Pelota al medio Rechaza bien Greider Caro Está perfectamente Habilitado Allí Ronaldo Chacón Y en última instancia La sacaba Francisco La mantilla Para el portero Mario Santilli Presiona Ronaldo Chacón Cuando se viene La primera Variante O la La Segunda Mejor dicho En el La tercera En el deportivo La Guaira Va a ingresar El número Veintitrés Giovanni Bolívar Va a salir Aquiles Ocanto Es la Variante Así que El dorsal Número Veintitrés Giovanni Bolívar Repetimos El cambio Giovanni Bolívar Por Aquiles Ocanto Y ahora Por la Academia Puerto Cabello Ingresa Gustavo Ariel Ascona Por Ronaldo Chacón Es la Cuarta Variante En el Cuadro Porteño Cuando casi Tenemos Veinte Minutos De Este Segundo Tiempo Así que Tres Variantes Ha hecho El cuadro Del Deportivo La Guaira Allá Va Matías Intenta Meterse Matías Sin falta Con duda Y tuvo El árbitro Principal Sale El cuadro Del Deportivo La Guaira Por intermedio De Williams Lugo Intentaba Ganarla Por allá José Pinto Sale Cumana Cumana Está en Todos lados Este es Charles Ortiz Ortiz Jugándola Al Medio Para Williams Lugo En la Marca Allí Robert Garcés Intentando Ganarla Para Gustavo Ascona Intersecta Martín García Allí La tiene Ahora Jan Fuentes A falta Del Argentino Entrada Fuerte Sobre El Central Del Deportivo La Guaira Jugamos Amigos En el Polideportivo Misael Delgado De Valencia Y le llevamos Las incidencias Del partido Deportivo La Guaira 2 Academia Puerto Cabello 0 Con la sexta Fecha Del torneo De normalización 2020 De la Liga Fútbol Sirve La pelota Santilli En el Salto Gana Allí Bolívar Y hay Mano De José Pinto Así que Hay tiro Indirecto Para El cuadro Del Deportivo La Guaira A mano Allí Accidental Por parte Del Mediocampista Pinto Próximo compromiso De la Academia Puerto Cabello Será En la Bombonerita Ante Mineros De Guayana El próximo Día Martes A las Cinco De la Tarde En la Bombonerita Va Bolívar Apuntando Coloca A sus Hombres En el Área Eduardo Herrera También Se acerca Atención Estaba Tanto Williams Lugo Con Pierna Zurda Está Giovanni Bolívar Está Cumana También Por ahí Cerca Del Área Hay Prácticamente Siete Hombres En La Barrera Atención Se viene El Cobro Está Bolívar Está Lugo Y Está También Charles Ortiz Atención Aquí Va Bolívar Al Área El Desvío Y La Pelota Sale Al Corner El Desvío De La Barrera Y Hay Minutos De Hidratación Cuando Son 22 Minutos Y Fracción De Este Segundo Tiempo Vamos Vamos a Corroborar Los Cambios Aprovechando Este Minuto De Hidratación Para Corroborar Los Cambios En El Deportivo La Guaira Aprovechando Este Minuto De Hidratación Tiene Que Conseguir Un Poco Más De Calma En En La Cancha Después Del Segundo Gol Se Sabido Aprovechar El Cuadro Del Deportivo La Guaira Ya Estamos En Búsqueda De Las Sustituciones Por Parte De El Cuadro Porteño O El Cuadro Mejor Dicho El Cuadro Naranja Salió Dar Luis Paz Ingresó Ronaldo Moreno Entonces Ronaldo Moreno Por Dar Luis Paz Fue Una De Las Primeras Variantes Número 10 Número 20 Ronaldo Moreno Y Martín García Por Ángelo Peña Por Por Luis Ángelo Peña Hay Corner Favorable Al Deportivo La Guaira Y También Giovanni Bolívar Ingresó Por Aquiles Ocanto Atención La va a jugar En corto Con calma Con tranquilidad Del cuadro Del Deportivo La Guaira Williams Lugo O En este Caso Es Giovanni Bolívar En cortico Para Lugo Lugo Controlando La esférica Sobre la Marca De Garcés Busca Y Desequilibrar Al Medio Campista Piden La Falta Allí Sobre Garcés También La Busca Ganar De Manera Limpia Pinto Y El Balón Es Favorable Desde El Arco Para El Cuadro Del Academia Puerto Cabello Así Que Con Prácticamente Cinco Defensores Está Jugando El Profesor Daniel Farías Cambió Para Un 5 1 3 2 Juega Noguera Para Gustavo Ascona Bien El pase Para Matías Un poco Fuerte Pero La Controló Muy Bien Matías Se la Acaba Garcés Atrás Para Pinto Pinto Ahora Cambia De Frente Para Maiker González Tiene Por Allá René Alarcón Para él Fue el pase Alarcón Por el Costado Izquierdo Va a Meter El Centro Alarcón La Va a Sacar Jan Fuentes Fuentes La Pelota Ahora Controla Bien Con Pierna Derecha Y La Buscaba Ganar René Alarcón Vuelve A Ganar El Cuadro Del Deportivo La Guaira La Sacaba Por allá Francisco Lamantía Así Que Con Cinco En La Defensa José Velásquez Jan Fuentes Martín Y La Pelota Sale Muy Por Encima De La Portería De Mario Santilli Esta Vendría A Ser La Tercera Derrota De Consumarse Esta Victoria Parcial Del Cuadro Del Deportivo La Guaira Sería La Tercera Para El Cuadro Naranja Sobre La Academia Puerto Cabello Se Va a Venir Otra Variante En El Cuadro Porteño Aunque No se Observan Movimientos En El Banquillo La Gana Bolívar Allá Va Cumana En El Servicio Allá Va Atención Herrera Allí En El Grito Eduardo Herrera Despejó Allí El Camino Juan Carlos Medina Pinto Se Equivoca O Se Revaló Garcés Arles Flores Jugando A la Hora Para Ronaldo Moreno Moreno Sigue Moreno Por El Costado Derecho Llega Bien Por Las Bandas El Cuadro Deportivo Olagüera Mete El Centro Rastrero Atención Con Cumana Puede Disparar Cumana El Remate Al Arco De Williams Lugo Intentaba Buscar Su Segundo De la Tarde Noche De Hoy Muy Por Encima De De Eduardo Le juega ahora Luífer Hernández, la falta de Luífer. Y va a haber tarjeta amarilla en 27, casi 28 de esta segunda parte para Francisco Lamantía. En 27 del segundo tiempo. Este sería el tercer amonestado por el cuadro del Deportivo La Guaira. Va a servir José Pinto, no se aprecia ningún movimiento del banquillo de suplentes del cuadro porteño. Por ahora nos imaginamos que se quedará con esos tres cambios el profesor Carlos Fabián Maldonado al centro. La pelota va a quedar rifada, allá va Matías que buscaba controlar con pierna izquierda. Se viene al ataque el cuadro, entrada fuerte sobre Kuzmana, no hay nada. La pelota, allá va Matías. Matías y queda adolorido allí en el área de tres cuartos de cancha de la zona del Deportivo La Guaira. Vamos a esperar a ver cuál es el jugador que está afectado allí en lo que es el engramado del Polideportivo Misa del Delgado. Entra la media luna y el círculo central. Autoriza el árbitro principal al ingreso del cuerpo médico. Tenemos, amigas y amigos, casi 29 minutos de esta segunda parte. Por ahora no se aprecia más movimientos dentro del cuadro porteño. Va a salir Joan Kumana, va a quedar con 10 momentáneamente el cuadro porteño, que iba en ataque. Van a atender al dorsal número 24. Sigue también el movimiento de calentamiento de la banca de suplentes del cuadro del Deportivo La Guaira. La va a entregar Arles Flores. Balón para el portero Eduardo Herrera. 29, casi 30 tenemos de este segundo tiempo. Cae la academia Puerto Cabello. Sería su primer revés. Y se acaban los invictos acá en el grupo A del torneo de normalización de la Liga Fútbol. Bien la controla Luis Fernández. Un poco allí de poca precisión en el área de pases. Atención, ya ingresó Kumana. Pelota que controla ahora Jan Fuentes. La pelota allí buscando. Se equivocaron bien en el cruce allí. Entre dos, Glader Caro. Para Matías en la cava. Atención, se puede venir el descuento. Sigue Matías. Se la quitaron limpiamente. Williams Lugo. Lugo con el señor Jan Fuentes. Este es Ronaldo Moreno. Cambiando ahora por derecha. La buscaba controlar por allá. José Velázquez. Lateral para la academia Puerto Cabello. Robert Garcés. Jugando ahora con Pinto. Pinto. Cambiando de frente. Controla bien el jugador Héctor Noguera. Bien habilitado está Matías en la cava sobre la marca de Joan Kumana. Se la quitó limpiamente Kumana. Falta de Matías en la cava. Un poco de desespero. Ahí vemos al juvenil Matías en la cava sobre la marca de Joan Kumana. 31 minutos. Se van a cumplir de esta primera parte. Acá en el polideportivo Misael Delgado de Valencia. Va a hacer uso del servicio Mario Santilli. Más oportunidades tuvo la academia Puerto Cabello en el primer tiempo que en este segundo. Santilli sale la peinada. La mano allí de Gleider Caro sobre Charly Ortiz. La falta favorable para el cuadro del Deportivo La Guaira. Casi 32 tenemos de la segunda parte. Se va a venir. Vamos a esperar. Se puede venir otra variante en el cuadro del Deportivo La Guaira. A cobrar con calma Williams Lugo. La mete allí al área. Tiene que salir Herrera. Por poco allí la mantía marcada. O mejor dicho Ortiz. Marcaba el tercero para el Deportivo La Guaira. Allí intercambia palabras. Arles Flores con el profesor Carlos Fabián Maldonado. Llamaba el cuarto árbitro. Llama el cuarto árbitro. Al árbitro principal. Va a amonestar al profesor Carlos Fabián Maldonado. En 32 minutos. Otro amonestado por el cuadro porteño. Vamos a ver. Vuelve a efectuar el cobro. Va a ingresar el dorsal número 17. Ronald Peña. Sí. Ronald Peña. González. Controlando los tiempos. Medina. Ay, atención. Presión. Herrera. Tuvo que salir ahí bien en el control. En el pelotazo de Eduardo Herrera. La hecha fuera. René Alarcón sobre la marca de José Velázquez. Hay modificación. Va a salir Charles Ortiz. Y va a ingresar Ronald Peña. Ronald Peña. Dorsal número 17 por Charles Ortiz. Autor del primer gol. Al minuto 34. De este primer tiempo. Atención, amigos. Falta allá sobre Medina. Falta favorable para el cuadro porteño. Ya no creemos que el profesor Carlos Fabián Maldonado haga alguna modificación. Ya casi en 34 del segundo tiempo. Pinto. Entrada fuerte. De precisamente el dorsal número 17. Ronald Peña. Ya sirve el cuadro porteño. Caro. Mete la pelota en profundo. Parascona que controla con el pecho. La baja Matías en la cava. Abre por izquierda ahora para René Alarcón. El remate de Alarcón. Vuelve a tener la pelota Alarcón. Para. Allí pedían una mano. El remate de Matías en la cava. Vuelve a controlar el cuadro de la Academia de Puerto Cabello. José Pinto. Pinto ahora para Noguera. Atención Ascona. El remate. ¡Alarcón! Y allí hubo una mano. Atención. Hubo una mano. La mano de Joan Cumana. Ahí. Tiro libre. Se la dieron en última instancia al cuadro porteño. Se puede venir el descuento. Entonces pueden dar un envión anímico al cuadro porteño, amigas y amigos. En 35 del segundo tiempo. Acomoda la esférica José Pinto. Prácticamente todos dentro del área chica. Dos en la barrera. Coloca Mario Santilli. Atención. Experto en este tipo de cobros. José Pinto. Va a poner orden en el área. Valenzuela. Atención. Sirve Pinto. Carrera corta. Amaga Pinto. Vuelve a tomar impulso. Aquí se viene. Vuelve a paralizar la acción. El árbitro Valenzuela. Llamado de atención sobre Matías en la cava. Atención. Bájose Pinto. El tiro libre. Autoriza Valenzuela. Pinto la mete en el área. El rechace. En la saga del deportivo. La buena era un tiro prácticamente fuerte. Hay otro córner favorable para el cuadro de la Academia. Puerto Cabello. Se puede venir el primero. Atención. Va Pinto. La pone ahí en el área chica. El cabezazo de Martín García. Sin embargo, el árbitro principal indica saque de arco para el cuadro del deportivo La Guaira. Se cumple 36 de la segunda parte. Acá en Valencia. Se vendría otra variante en el cuadro naranja. Vamos a esperar de quién se trata cuando ya sirve la esférica Santilli. A falta de Williams Lugo sobre Robert Garcés. Va a servir Héctor Noguera. Noguera con Juan Carlos Medina. Medina ahora la cambia por el costado izquierdo para Maiker González. 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 Pelota larga allí buscando a Ascona. El cabezazo de Martín García. Pelota en la mitad de la cancha. Atención. Se viene la respuesta del cuadro guaireño por intermedio de Giovanni Bolívar. Bien la recupera el cuadro de la academia por intermedio de el señor Maiker González. Medina en la horizontal para Héctor Noguera. Noguera ahora por derecha para Matías en la cava. Le mete velocidad Matías sobre Joan Cumana. La cava. No hay falta. Atención. Se viene el dorsal número 17. Ronald Peña. Bien en el corte. Medina. La cobertura de la esférica la vuelve a robar. Atención. Se viene. Puede venir el tercero. El remate y gol del Deportivo La Guaira, amigos. Tercero para el Deportivo La Guaira. Minuto 37, casi 38. Este es Ronald Peña. Vamos a corroborar a ver de quién se trata el autor del tanto. 3 a 0. Cae la academia Puerto Cabello acá en Valencia. En 38 del segundo tiempo. Dorsal número 13. Sale. Salió Arles Flores. E ingresó el dorsal número 15. Clyde García. El gol fue del número 23. Giovanni Bolívar. Exactamente. Sí, señor. El número 23. Giovanni Bolívar. Juega González. Tres a cero. Cae la academia Puerto Cabello acá en Valencia ante el Deportivo La Guaira. Ya va Garcés. La quita Bolívar. A su antojo juega el cuadro del Deportivo La Guaira. Este es Ronald Moreno. Jugando por la banda derecha. El cuadro del Deportivo La Guaira. La saca Medina. Empujón allí. Sobre José Pinto. Noguera. Atención con Kumana. Muy rápido por las bandas. Joan Kumana. Medina. Este es ahora Maiker González. La pelota que busca controlar el señor Luífer Hernández. Se le fue la pelota larga a Robert Garcés. No hay falta. Ana Kumana. Atención que se viene en velocidad. El señor. En este caso en velocidad del dorsal número 17. Ronald Peña. Peña mete la pelota al área. Despeja. Un poco dificultoso allí el despeje. De Maiker González. La saca Medina. Al medio ahora para. Y por el costado derecho para Gustavo Ariel Lascona. Robert Garcés. Cambiando de frente ahora para René Alarcón. Alarcón se mete ya en territorio del Deportivo La Guaira. Alarcón. Sigue Alarcón. Bien Alarcón. Bien sacándose la marca ya de Velázquez. Sigue Alarcón. El desmarque. Este es el centro al área. El pelotazo. Y el balón va a ser saque de arco para el cuadro del Deportivo La Guaira. 40 minutos. Solo quedan cuatro y un y lo más en lo que agregue el árbitro principal del juego de hoy Jesús Valenzuela. Con calma, con tranquilidad, se acomoda a las medias el señor Mario Santilli. Atención amigos, Santilli con el pelotazo. En el pelotazo. El tercero fue del dorsal número 23, Giovanni Bolívar. El saque de esquina va a ser en cortico. Está Williams Lugo allí con el dorsal número 17, Ronald Peña. Vuelve el remate de Ronaldo Moreno. Y el rechace de Garcés para otro saque de esquina. Casi 42 minutos tenemos de esta segunda parte nuevamente Moreno con Ronald Peña. Peña se desbarca atrás para Kumana. Kumana nuevamente para Moreno. Se viene Moreno. Bien limpio. El quita el robo de Matías se la acaba. El rechace de Kumana. Vuelve a recuperar el cuadro de la Academia Puerto Cabello. Garcés. Garcés avanza. Garcés en la pelota para Ascona en el cabezazo. Allí va por ella tanto Luífer Hernández. Por poco hay una plancha sobre Garcés. Vuelve a controlar el cuadro del Deportivo La Guaira por intermedio de Joan Kumana. Williams Lugo. Atención. Se viene otra vez el ataque. Este es Ronaldo Moreno que le pone velocidad. No hay falta. Indica el árbitro principal. La juega el cuadro de la Academia Puerto Cabello. Indica que juegue. Da ley de la ventaja. El árbitro principal. Y la mete larga. Va a ser saque de banda. Favorable para el cuadro del Deportivo La Guaira. Cae la Academia 3 por 0. Goles. Al minuto 34 de Charles Ortiz. Luego el 5 Williams Lugo. En el 5 del segundo tiempo. Y más recientemente Giovanni Bolívar. Prácticamente en el 3 contra 1. En esa última acción de juego que marcó el gol. Juega el cuadro de la Academia Puerto Cabello. La saca René Alarcón. Alarcón atrás para Pinto. Pinto la juega atrás para Medina. Reorganizando el ataque. Buscando al menos el descuento. El cuadro de la Academia Puerto Cabello. Medina. Medina para Pinto. Le cierra los espacios. El Deportivo La Guaira. La Academia Puerto Cabello. Matías se la acaba. Ya jugando en terreno guaireño. Este ahora por derecha para Héctor Noguera. Puede meter el centro Noguera. Tiene cerca allí a Garcés. Sigue. Matías. Matías buscando sobre la marca de Kumana. Busca perfilarse. Matías se la acaba. Tocando ahora por la línea para Noguera. Vuelve el pase para Matías se la acaba. Lo marcan dos. Tanto Williams Lugo como Joan Kumana. Le sacó allí la pelota. Kumana a Matías se la acaba. La pelota sale por el costado derecho para ser lateral. 44 se cumplen, amigos. De esta segunda parte va atrás el servicio lateral de Noguera para Glader Caro. Juan Carlos Medina reorganizando el juego. El cuadro de la Academia se le fue larga a Maiker González. Se puede venir el otro ataque. Bien. Para ser ahí una mano. Una falta favorable para el combinado guaireño. 44. Tenemos de la segunda parte. Primera derrota para el cuadro porteño en este torneo de normalización 20-20. La ganó bien Alarcón limpiamente. Se viene Alarcón. Alarcón viene el pase para Gustavo Ariel Ascona. Nuevamente la enredo allí en el área chica. Allá va por ella Velázquez. Intentaba ganarla René Alarcón. Velázquez. Este es el jugador ahora Ronaldo Moreno. Trataba a desmarcarse de Maiker González. Ya se va a cumplir el último minuto de este segundo tiempo. González Alarcón. Sigue Alarcón. Entrada fuerte. Falta sobre el maravino Alarcón. Vamos a ver cuánto va a otorgar el cuarto árbitro Jimmy García. Ya saca Pinto. Tiempo cumplido amigos. Acá en Valencia. Vamos a esperar por la indicación del cuarto árbitro. A ver cuánto va a otorgar. Cuatro minutos. Hasta el 49 vamos a jugar. Otra entrada fuerte allí sobre Alarcón. La falta de Ronaldo Moreno. Medina. Apide por derecha. Noguera. Para él fue el pase. Tiene cerca Matías en Noguera. Fuertemente marcado Matías en la cava. Le cierra los espacios. El cuadro de la Academia Puerto Cabello. Al equipo. O mejor dicho el Deportivo La Guaira. A la Academia Puerto Cabello. Maiker González. González con pinto. Atrás la esférica para Juan Carlos Medina. Combinándose ahora por el costado izquierdo. Para Maiker González. Baja con el pecho. El pelotazo de Maiker. Para Gustavo Ariel Ascona. Luífer Ascona. Al medio para Robert Garcés. Puede probar Garcés. El remate de Garcés. En la revienta. Y la para Mario Santilli. Iba a ser el primero para la Academia Puerto Cabello. Allá va Pinto. Insiste. El cuadro azul y naranja. Pinto. Ascona. Cambiando por derecha. La saca Kumana. A pelota a la mitad de la cancha. Ganando ahora Ronald Peña. Se viene la contra del cuadro. Se viene la contra del cuadro naranja. Aquí se viene ahora el jugador número 23. Giovanni Bolívar. La sacaba muy bien. En el área central. Glader Caro. Este es el señor Héctor Noguera. Con Matías en la cava. Matías. Kumana. Ahora nuevamente insiste Matías la cava. Cambiando ahora de frente para René Alarcón. Se viene Alarcón. Puede probar Alarcón. Sacándose la marca. Allí del dorsal número 15. Vuelve a recuperar el cuadro del deportivo La Guaira. En este caso Clyde García. Era quien le sacó la pelota. Por allá a René Alarcón. Sale Herrera. 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 Sí, la Academia Portocabello. Debe pasar la página. Debe ya olvidarse de este juego. Y concentrarse en lo que van a ser estos puntos. Para los próximos partidos. No hay falta sobre Robert Garcés. Debe concentrarse ahora. En los próximos compromisos que les toca ahora. Ante Mineros de Guayana. Trujillanos y Estudiantes de Mérida. Sigue jugando. Sigue la acción de juego. La Mantía. Cambiando ahora por el costado derecho. Donde está ahora Velázquez. Velázquez ahora con Ronaldo Moreno. Velázquez. Williams Lugo. Lugo. El servicio atrás. Para García. La Mantía. Juega el cuadro del deportivo La Guaira. Velázquez. Pelota que va a buscarla. Juan Carlos Medina. Maiker González. González. Medina. Sigue Medina. Medina ahora buscándola para Gleider Caro. No funcionó hoy la opción de poner tanto a Gleider Caro como a Juan Carlos Medina. Como pareja de centrales. No funcionó esa opción del profesor Carlos Fabián Maldonado. Entrada fuerte de Joan Cumana sobre Matías en la cava. Va a servir de una vez Héctor Noguera. Deberá buscar siguientes alternativas a los próximos compromisos. El profesor Carlos Fabián Maldonado. René Alarcón. Alarcón. Allá sobre la marca de Velázquez. La pelota sale por la línea izquierda. Ya sirve Alarcón. Atrás para Maiker González. Este ahora para José Pinto. No fue tampoco un buen juego de Pinto el día de hoy en la mitad de la cancha. El remate. El centro al área. La sacaba. Bien allí el cuadro del Deportivo. La Guaira. Se viene en velocidad. El dorsal número 17. Ronald Peña. Aquí se viene Peña para el cuarto del Deportivo. Sigue Peña. La pelota sale lejos del vertical de Eduardo Herrera. Y en este preciso instante, amigas y amigos, el árbitro indica con tres silbatazos que este juego es historia. Academia Puerto Cabello cae goleada 3 por 0 ante el cuadro del Deportivo La Guaira. Mucho que analizar. Mucho que ver en comparación a los otros juegos que ha jugado el equipo. El profesor Carlos Fabián Maldonado quiso hoy, obviamente, hacer una serie de modificaciones. Sin embargo, dicha estrategia no fue la más idónea en este particular. No con esto quiero decir que haya sido mala la expedición del profesor Carlos Fabián Maldonado. Es, obviamente, destacable lo que el profesor quiere hacer. Obviamente, buscar esas alternativas necesarias para, obviamente, poder saber con qué material va a contar a futuro para los próximos compromisos. Obviamente, no se entendieron ahí mucho tanto Medina como Gleider Caro en el área medular de la mitad de la cancha, lo que es la saga central de la Academia Puerto Cabello. Y ahí devino lo que fueron los tres goles el día de hoy y, sobre todo, el más claro que fue el gol de Giovanni Bolívar ya finalizando el segundo tiempo. Buen juego del Deportivo La Guaira. La Academia Puerto Cabello debe sacudirse esta derrota el día de hoy, debe sacudirse la cara y seguir afrontando estos compromisos que les vienen a futuro para lo que es este torneo de normalización 2020. Amigos, con esta victoria del Deportivo La Guaira, vamos a resumir la tabla de posiciones. Yaracuyanos, 13 puntos. Con esta victoria, Deportivo La Guaira llega a 12 puntos. Deportivo, Deportivo Lara y Mineros de Guayana con ocho tantos. Por ahora, Academia Puerto Cabello sigue en la quinta posición con seis puntos. Estudiantes de Mérida, cinco trujillanos, cuatro carabobos y Atlético Venezuela con nueve puntos. Así queda, por ahora, la tabla de posiciones de este grupo A del torneo de normalización 2020 de la Liga Fútbol. Nosotros, amigas y amigos, ponemos punto final a nuestra transmisión por el día de hoy. En nombre de todo el equipo que hizo posible esta transmisión, José Gutiérrez en la dirección de cámaras, Miguel Alonso y el señor Luis Ferrer y también Omar Mendoza en las cámaras. En la narración, un servidor, Orlando Martínez, en los comentarios, Luis Ferrer, les damos las gracias por el habernos permitido estar donde quiera que ustedes estén y haberles presentado este partido por la sexta fecha del torneo de normalización 2020 de la Liga Fútbol, Deportivo La Guayra 3, Academia Puerto Cabello 0. Nos reencontraremos nuevamente la próxima semana desde La Bombonerita, donde estaremos llevándoles a todos ustedes las incidencias del partido Mineros de Guayana, Academia Puerto Cabello por la fecha 7 del torneo de normalización 2020. Para todas y todos unas muy buenas noches.